La verdad es que yo llevo aproximadamente 5 años viviendo aquí en el municipio de Soplaviento de Bolívar y yo solamente veo a los jóvenes sentados ahí haciendo nada, esperando el subsidio que el país les otorga Los señores ahí, pasan de 6 a 6, y uno pasa a las 12 y nos correa, ¿sí o qué? Así es, tiene toda la vida Uno que trabaja, hay bienes, ahí viene Zipa Silva, estamos en el corregimiento de Soplaviento, Silva Un pueblo desolado, pero hoy por hoy ya se puede entrar, Silva Todo esto gracias a ese subsidio del presidente Petro, Silva Vamos aquí a entrevistar unos delincidentes, Silva, que hoy por hoy no tienen que hacerlo Soplaviento Bolívar, podemos entrar, ya no están las tinieblas, Silva ¿Por qué? Gracias a aquel subsidio que otorga hoy por hoy el presidente Petro Estos jóvenes no piensan en la maldad, en atracar, solamente piensan en el día del pago ¿Cómo están amigos? Estamos en directo para el Newcastle Fox, ¿cómo es tu nombre? Javier Javier, ¿cómo están Javier? Cuéntenme, esperan ese día con ansias, el día del pago ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? Estamos en directo Sí, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? ¿Qué pago? Silva, hoy por hoy, hoy por hoy, aquí puedes entrar con calma, Silva No vas a estar pendiente de que las pandillas, ellos, se tiren piedra con otros No, espérense, espérense, por favor, por favor Escúchenme, escúchenme, están en directo y los están viendo, ¿qué les pasa? Por favor ¿Qué tienes que decir? O sea, ya cobraron el primer subsidio, ¿ya lo cobraron? Sí, yo de qué vale mía, si nosotros pasamos trabajando, ¿qué vamos a ver? Estamos esperando que la gente no nos paga, gobierno, nosotros no nos paga, nosotros vivimos desde día a día la moto, no tenemos nada que ver con... Aparte de la moto, Silva, también viven de ese subsidio, Silva Ciudadanos de soplaviento, amigo, amigo, ayúdame, por favor, venga, venga, usted de acá de soplaviento, ¿sí? Sí, claro, yo llevo... Yo llevo ya aproximadamente... ¿Dónde eres tú, amigo? Relájense, relájense, relájense Ey, cálmese, 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 no se pongan violento porque les quitan el subsidio Les quitan el subsidio a otra persona, ¿y tú también vives del subsidio de Petro? Ya, espérate, ya lo atiende, ¿verdad? ¡Claro! Yo estoy, claro No, 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 ey, no, aguante, 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 aguante Yo solamente hablo lo que veo No, 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 yo solamente hablo lo que veo La verdad es que yo llevo aproximadamente 5 años viviendo aquí en el municipio de Soplaviento de Bolívar Y yo solamente veo a los jóvenes sentados ahí haciendo nada Esperando el subsidio que el país les otorga Sirva, llegó el momento de la retirada, llegó el momento de la retirada Ey, ey, Petro, cancela el subsidio, Petro Ey, 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 cálmese, ey, esto es una broma, ey, cálmese Ey, ploma, estoy de acuerdo que esos flojos le den plata Ey, ploma, ey, otro testigo, otro testigo, cabenzo Los señores ahí, pasan de 6 a 6 y uno pasa a las 12 y nos camarrean, ¿sí o qué? Así es, tiene toda la venta Uno, uno que trabaja, ahí viene, ahí viene, ahí viene Zipa Retirada, 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 Silva, retirada, Silva, retirada, retirada, retirada ¡Gracias!